Como ya hemos comentado en numerosas ocasiones, en bolsa uno sabe cómo empiezan las cosas, pero no cómo terminan. Esto quiere decir que lo que hoy parece un simple rebote puede terminar siendo el principio de algo más. Esta máxima se debería aplicar siempre cuando estamos ante importantes rebotes sin figura de vuelta alguna previa. Dicho esto, lo que tenemos es un impecable rebote que parece podría haber encontrado resistencia en el nivel de ajuste o retroceso del 38,2% de Fibonacci de toda la gran caída previa. Y por encima y de mayor calado tenemos el nivel de los 5,10, 5,15 euros que es el ajuste del 50%. Dicho esto, lo que no tendría sentido alguno después de las importantes subidas de este lunes, aunque cerró lejos de los máximos con un fuertísimo grumen de negociación, es que el buco alcista de la apertura en los 4,40, 90 euros se cierre o lo que es lo mismo se anule. De hecho, toda aproximación a este soporte se debería entender como una oportunidad para intentarlo por el lado largo o alcista.